... Último momento. Primicia, vamos. Hay mucha información. Es la aligada, lo matan y prenden fuego. La comisaría. Matías Rezano, vivo y directo. Dame Rezano, por favor, con Rubano Profundo. Como siempre. Rezano, vamos, te escuchamos, dale. Dame Rezano, por favor, gracias, gracias. Esteban, buenas tardes, placer de saludarte. Estamos justamente en la vivienda de Sergio Esteban Coronel, este joven que fue asesinado en las últimas horas, este joven de 24 años, por una moto. Dos adolescentes justamente lo acercaron, la historia ya la saben, de 16 y 17 años. El de 16 está prófugo y el de 17, por su condición de discapacitado, tiene un retraso madurativo. Sus representantes legales y su familia enfatizan la liberación pronta. Por lo tanto, toda esta gente está exigiendo justicia. Aquí le voy a pedir a Cristina que se acerque, una de sus tías. Cristina, buenas tardes. ¿Cómo les acaban de entregar el cuerpo de Sergio? No, no te puedo creer, recién... ¿Me escuchás, Rezano? A ver... Recién le acaban de entregar el cuerpo. Gracias a los municipios de San Miguel, al jefe de seguridad. También le dieron los resultados de la autopsia. Sí, sí. Todavía ustedes no... No los vimos, no los pudimos ver. ...por esta manifestación que es en pedido de justicia. Sí, sí. ¿Por qué justamente? Hay uno detenido y hay otro liberado. Y otro sale como... Contáme bien justamente el pedido. ¿Por qué está liberado uno? Porque sale, porque el tío Vallejos, no sé si es intendente o... No, es un ex-intendente. Un ex-funcionario público aquí del municipio. Sí. Que justamente por ese cargo que estuvo anteriormente tiene vínculos de poder y le permite a este chico de 6 años, este asesino, poder estar en libertad. Sí. Ahí te está escuchando Cristina. Esteban. Sí, a ver, Cristina, saludamos con Mariana, el pelado te habla y todo el equipo. ¿Qué luz que sucedió? A ver, contanos de momento cero, Cristina, por favor. El lunes, el lunes a las 8 y media, 9 de la noche, se fue mi sobrino acá a una cuadra y media a comprar una gaseosa y se fue con la moto. Y justo encontró a estos dos pibes. Sí, contanos, contanos. Estuvo contando la gaseosa y ya le molestaban por querer robarle la moto. Lo molestaban siempre. Sí. ¿Y ahí qué pasó? Uy, qué bronca que hay. Qué bronca que hay. A ver, qué bronca que hay. Y ahí lo mataron, Cristina, Dios mío. No escucho nada. Sí. Los mataron acá a 150 metros, ¿no? Sí, sí, sí. Y uno de ellos sale como quiere. Sí. Porque el concejal este lo saca a las veces que hace lío, que se manda sus cosas. En todo el barrio molestó. El asesino. Cristina, el asesino. Porque son menores, salen como quieren. Ah, es menor el asesino. ¿Cuándo hace? Uno de 16 años. Son menores. Son menores, 16 y 17. Exacto. El de 17 está detenido próximamente también a ser liberado. Sí. No quiero corregir a nadie, no son menores. Pero no importa, vale. Se hace pasar como loco para salir. Claro, por eso. Pero no está loco, porque yo tengo muchas pruebas, muchos videos, muchas cosas, que ahora yo se los voy a enviar para que vean. Sí, te creo, te creo, te creo. Yo quiero justicia por mi sobrino. Pero claro, 16 y 17 años se llama menor punible. Puedo ir en cana claramente. Sí, claramente puedo ir en cana. Exacto.